Hola amigos, ¿cómo están? Amaneció hoy, este día, 10 de octubre del año 2024 y cuando nos disponíamos a presenciar una nueva jornada del máster de tenis que se juega en Shanghái, en la China con la presencia de Carlos Alcaraz quienes iban a presentar el espectáculo se detuvieron y con voz rara y cara triste anunciaban el retiro de Rafael Nadal del tenis profesional una noticia que era esperada pero que sin embargo tardó en llegar y llegó y nos causó el impacto que en estos momentos nos tiene pensando en esos 20 años de carrera en esa enorme cantidad de títulos ganados y no pudimos resistir la tentación de presentarle a este batallador del tenis mundial a este astro del deporte mundial haciendo su despedida y anunciando que el retiro será efectivo poco después de fin de mes cuando concluyan los partidos de las finales de la Copa Davis de este año veamos el vídeo hola a todos estoy aquí para comunicaros que me retiro del tenis profesional la realidad es que han sido unos años difíciles estos dos últimos especialmente creo que no he sido capaz de jugar sin limitaciones es una decisión que evidentemente es difícil que me ha llevado tiempo tomarla pero en esta vida pues todo tiene un principio y un final y creo que es el momento adecuado para poner punto y final a lo que ha sido una carrera larga y mucho más exitosa de lo que jamás me hubiera podido imaginar pero me hace muchísima ilusión que mi último torneo sea la final de la Copa Davis y representando a mi país creo que es cerrar el círculo ya que una de mis primeras grandes alegrías como tenista profesional pues fue la final de Sevilla en 2004 me siento un súper súper afortunado por todas las cosas que he podido vivir quiero agradecer a toda la industria del tenis todas las personas que engloban este deporte mis compañeros durante tantos años especialmente a mis grandes rivales he pasado muchísimas horas con ellos y he vivido muchos momentos que voy a recordar por el resto de mi vida hablar de mi equipo se me hace un poquito más difícil porque al final mi equipo ha sido una parte muy importante de mi vida no son trabajadores, son amigos y han estado a mi lado en todos los momentos que realmente los he necesitado momentos muy malos, momentos muy buenos momentos que me han tenido que apretar momentos que han tenido que aflojar me hemos vivido tanto juntos que es difícil de explicar la familia lo es todo para mí mi madre creo que ha hecho todos los sacrificios que tenía que hacer para que nosotros siempre lo tuviéramos todo mi mujer, Mary, llevamos 19 años gracias por todo lo que has hecho creo que ha sido mi compañera de viaje perfecta durante todos estos años de carrera volver a casa y ver cada día como está creciendo mi hijo pues ha sido una fuerza que realmente me ha mantenido vivo y con la energía necesaria para continuar mi hermano mi hermana creo que me ha mantenido siempre una relación increíble mi tío que es la razón por la que empecé a jugar a tenis creo que gracias a él he podido también superar muchas situaciones que han sido difíciles en mi carrera deportiva y a mi padre que creo que para mí ha sido una fuente de inspiración en todos los sentidos creo que ha sido un ejemplo de esfuerzo, de superación muchísimas gracias a mi padre de manera muy muy especial y por último vosotros, los aficionados no tengo manera de agradeceros lo que me habéis hecho sentir me habéis dado la energía que he necesitado en cada momento realmente todo lo que he vivido pues ha sido un sueño hecho realidad me voy con la tranquilidad absoluta de haber dado el máximo de haberme esforzado en todos los sentidos solo puedo terminar diciendo mil gracias a todos y hasta pronto